de varios choferes, una guerra entre choferes que ya lleva por lo menos en lo inmediato cuatro muertos, dos que se produjeron en un hecho ahí próximo a la avenida Duarte que tiene que esclarecerse. Vamos a buscar reacciones, vamos a ver qué ha pasado con este caso, porque señores si dejamos que una sociedad se pueda matar a la gente con indiferencia no que esto es un lío de choferes y los líos de choferes pasan a ser iguales que los arreglos de cuenta entre los narcotraficantes que casi nunca se esclarecen, por ahí tendremos una nueva brecha y tendríamos una sociedad acostumbrándose a formas de disponer de la vida de la gente a la que nadie tiene derecho, nadie está facultado para eso. Entonces la única manera de que se produzca sanción lamentablemente en países como esto es una fuerte presión de opinión pública, que justamente por eso me dicen que próximamente a propósito de otro hecho, la policía y ese ha sido un hecho en el que he insistido y seguiré insistiendo, la policía tiene que decirle a este país quién asesinó o quién mandó a matar por qué se produjo la muerte del comerciante Luis Almonte, propietario Parador Almonte en Pedro Gran. Tengo entendido que ya se han avanzado en las investigaciones, que nuestra insistencia ha servido para que la Policía Nacional mantenga el caso muy activo, pero nosotros no mantendremos activos hasta que la policía anuncie una conclusión de las investigaciones de este caso de la muerte de este comerciante, kilómetro 28, autopista Duarte, que fue muerto después de terminar sus labores, dirigiéndose ya a su casa un poco avanzada de la noche en el kilómetro 22, 22 de la autopista Duarte. Entonces asimismo tiene que esclarecerse el asunto en el caso este de los choferes. Nosotros vamos a buscar reacciones con relación al caso este de los choferes. Otro caso, otro caso, Vladimir, otro caso. Señores, un tumbe, un robo en un lugar donde uno se imagina que este tipo de cosas no debe pasar. El pasado sábado había un maratón en el campamento 16 de agosto, que es la sede del Estado Mayor del Ejército Dominicano. Entonces, en esa actividad, el hijo de un suplidor importante, se dice que de lo más importante o de lo más importante el presidente de las Fuerzas Armadas, tenía varios millones de pesos en efectivo en una camioneta Ford F-150 y lo dejó allí, en sobre Manila. Y cuando el hombre retornó a la camioneta, se encontró con que el dinero no estaba donde lo había dejado ni en ningún otro sitio. El dinero había desaparecido, se lo habían robado en el campamento 16 de agosto. Se produjo ese robo el pasado sábado. Entonces, en el día de hoy, sería importante la reacción del Ejército, que de manera oficial tiene que pronunciarse con relación a este acontecimiento. Ciertamente, había una actividad abierta al público, pero en un lugar donde se supone que hay vigilancia para que ningún vehículo, para que ningún vehículo sea vandalizado. Entonces, se produjo el robo varios millones de pesos. Varios. Yo no quiero especular, pero me han hablado de una cantidad extraordinaria, considerable. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que, además de esclarecer el robo, el asunto abre muchas interrogantes, porque la gente se va a preguntar para qué era esa suma en efectivo, esa alta suma de dinero en efectivo. ¿Para qué era? Por la sencilla razón de que el Estado no paga en efectivo. El Estado no le paga en efectivo a ningún suplidor. Y cuando el suplidor recibe el pago por parte del Estado, ese pago es en cheque y ese pago lo que hace el suplidor es que lo deposita en la cuenta de su empresa. El suplidor de por sí no tendría necesidad de tener dinero en efectivo a menos que el efectivo no esté dirigido a algún propósito. No esté dirigido a algún propósito. ¿Cuál sería el propósito de esa alta suma de efectivo? ¿Cuál? Porque, repito, el Estado paga en cheque. El cheque se deposita en la cuenta de la empresa y a partir de ahí usted acciona. Le paga a sus suplidores también en cheques. Cumple con sus compromisos en cheques. Hace todo lo que usted tenga que hacer en cheques. Hace sus transferencias bancarias. Pero cuando se maneja dinero en efectivo, se quieren hacer cosas que no dejen huellas. Que no dejen huellas. Que no sean transparentes. Que no sean transparentes. Entonces, ¿para qué era esa alta suma de dinero? Que se robaron el pasado sábado en el campamento 16 de agosto del Ejército Nacional. Esperamos que el comandante de Estado Mayor, jefe de Estado Mayor del Ejército, pues, aclare esa situación. Explique qué fue lo que pasó. Y cuál es la posición del Ejército frente a este robo, este escándalo. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Por varias razones, es un escándalo. Y fíjense que todavía estamos muy frescos con el caso del DICAM. Pero esto es un escándalo. Entonces, esto tiene que aclararse. El caso de... Denunciado aquí por Marielena Núñez, el empresario de Sosua, pues, empezó a activarse, a evolucionar. Tan pronto ella hizo sus revelaciones aquí en el Sol de la Mañana. Yo sé que ella, que le ha dado seguimiento al caso, más tarde, pues, traerá otros detalles. Pero ya hay medidas de coerción y hay una serie de cosas que vamos a esperar que ella nos las explique un poco más adelante. Entonces, quería adelantar estos temas, porque son temas de los que buscaremos reacciones, tanto el caso de los choferes de estos asesinatos, como el caso del robo en el 16 de agosto, en el campamento del Ejército, el 16 de agosto, kilómetro 25, de la autopista Duarte, antes de adentrarme en dos temas que vamos a analizar un poquito ya más a profundidad. Siete, doce minutos. Señores, el mismo día, el mismo día en que había una gran movilización, que fue el domingo de la semana anterior, que Francia, pues, fue el escenario de una gran movilización contra el terrorismo, una gran movilización encabezada por varios jefes de Estado, y se habla de la participación de millones de personas. Si se contabiliza lo que se movilizaron, no solo en el escenario principal, sino en toda Francia. Entonces, se habla de que se movilizaron más de tres millones de personas. Pero esto es en toda Francia, porque no hay movilización alguna en la que en un mismo lugar usted pueda juntar de que tres millones de personas. Eso es, eso es imposible. En la logística, todo lo que se requiere para eso. Pero, movilizar a cientos de miles de personas equivale a movilizar millones de personas por el impacto que eso tiene. Y, además, si hubo movilizaciones en distintas ciudades, usted acumula la cantidad de personas en cada una de esas actividades y probablemente pueda hablar de esa cantidad de personas. Pero, qué bueno sensibilizar a la opinión pública, decirle al mundo no nos rendiremos frente al terrorismo, nadie tiene derecho a disponer de la vida de otra persona, el terrorismo no va a imponer sus reglas y todas esas cosas muy bien, muy bien. Pero, lo lamentable, lo lamentable, y en esto tiene que ver el criterio de lo que es o no noticia, es que ese mismo día se comete una masacre en Nigeria. uno de los de los países, uno de los países no, el país más poblado, más poblado de África. Estamos hablando de un país de 178 millones de habitantes. Ese mismo día se produce en Nigeria una masacre que estamos hablando de más de 2.000 muertos. esta masacre está a cargo de un grupo que ya había protagonizado otros acontecimientos, ahora, ninguno de esta magnitud, que es el grupo Boko Haram. Entonces, lo increíble ha sido que este acontecimiento es un acontecimiento de párrafos, de párrafos en páginas interiores de los medios más importantes del mundo. Mientras, mientras, pues, la muerte de 12 personas tiene otra dimensión, tiene otra connotación. Y en el periodismo siempre uno se ha preguntado, ¿es más importante la muerte de una persona que de otra persona? ¿es más importante la muerte de 2.000 personas que la muerte de 12 personas? Aparentemente, sí, aunque eso es una grave injusticia. Porque, señores, llora ante la presencia de Dios. Llora ante la presencia de Dios que ninguno de los gobernantes, incluyendo el dominicano, que se han pronunciado contra el terrorismo y contra el asesinato de estas 12 personas en Francia se ha pronunciado contra la masacre que ha involucrado a 2.000 personas en Nigeria. Este grupo, Boko Haram, es el grupo que a nivel mundial, a nivel internacional, porque, desde luego, que en el norte de Nigeria es bastante conocido pero a nivel de la opinión pública internacional, muchos empezamos a escuchar de Boko Haram a propósito de un hecho que, en su momento, trató en el sol de la mañana José La Luz, que fue el secuestro de unas 200 niñas, 200 adolescentes en una escuela. Esta escuela está, esto fue el 14 de abril del año 2014 en una escuela que está ubicada en un sector que se llama Chivok, en el norte de África. Bueno, se produjo el secuestro de estas niñas. Este acontecimiento tuvo una trascendencia mundial porque la primera dama de Estados Unidos y el presidente Barack Obama se refirieron al hecho y esto escandalizó. De estas adolescentes a unas 50, 53 pudieron evadirse, pero 150, casi 150 de ellas continúan pues desaparecidas y no hay la posibilidad, no hay la posibilidad de que esas niñas puedan ser rescatadas porque lamentablemente ya esas niñas no están agrupadas, no están agrupadas, sino que fueron repartidas. El líder de Boko, de Boko Haram que es el señor eh Abubakar, Abubakar, eh Abubakar Chescao habló en su momento de que estas niñas podrían ser vendidas. ¿Vendidas para qué? Vendidas como esposas. Eh parece ser parece ser que el objetivo fundamental del secuestro fue eh usar estas niñas para convertirla en esposa de los soldados de Boko Haram. Eh son menores eh la mayoría estaba entre dieciséis y dieciocho años pero en la la religión islámica la religión islámica eh pues eh a los nueve años ya una niña está facultada para contraer matrimonio. eso suena eh para nosotros muy fuerte pero lo está ya a los a los nueve años hubo una excepción que fue el caso de Aisha eh que cuando fue eh pues cuando el profeta Mahoma eh pues le fue entregada como esposa al profeta Mahoma ella tenía seis años dicen que el profeta esperó los nueve para la consumación del matrimonio entonces eh Boko Haran que es un partido es un movimiento que eh yihadista no solo yihadista sino fundamentalista dentro del fundamentalismo islámico que quiere establecer la charia en todos los estados de Nigeria esto quiere decir que eh todos los estados de Nigeria vivan bajo el código islámico bajo los fundamentos de las de los reglamentos islámicos entonces en la parte norte de Nigeria eh hay una gran presencia musulmana son de mayoría musulmana pero eh la otra parte de del país hay muchos cristianos hay gente que no profesa la fe islámica y entonces se le se le impondrían los fundamentos islámicos a gente que no practica esa esa fe eso desde luego que es absurdo pero además en el caso de estas niñas lo que se ha hecho es que eh han sido obligadas a eh eh a convertirse al islám entonces a partir de ahí se produce en la se produjo la la distribución como esposas de soldados de de Boko Haram que ocurre que hay una competencia hay una competencia de estos hay por lo menos tres grupos en estos momentos en el fundamentalismo islámico que están eh compitiendo por el por el liderazgo y el liderazgo parece ser logrado a partir de la trascendencia de los acontecimientos en lo que ellos se vean involucrados fíjense que cuando se ha responsabilizado a una célula de de Al Qaeda en principio cuando se pensaba que los hermanos Cuachi actuaban bajo una célula de Al Qaeda inmediatamente el llamado estado islámico el ISIS eh hizo otras otras acciones ahí se ven ejecuciones un niño de 10 años ejecutar ejecutando a dos soldados a dos soldados rusos eh por ejemplo eh cuestiones escalofriantes porque en la mientras más cruel sea eh la acción de la que participen se supone que más eh más 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 divulgación tiene la acción y más fama adquiere al grupo entonces tenemos tres grupos eh disputándose eh estas acciones a ver cuál de ellos en estos momentos entre los grupos yihadistas del fundamentalismo islámico eh hace las acciones más crueles eh Al Qaeda que no quiere renunciar a su liderazgo en este sentido el estado islámico y en el caso de Nigeria está el grupo este de de Boko de Boko Haran ¿Qué puede hacer el mundo? Permanecer indiferente frente frente a una masacre como esta ni siquiera censurarla señores la censura internacional la presión de opinión pública juega su papel juega su papel lo juega es importante eh entonces eh a partir de ahí también lo que se puede hacer en términos de de medidas eh adicionales eh también tiene su también tiene su su importancia el gobierno de Nigeria ha dicho que supuestamente tiene bajo control el grupo de Boko Haran que lo tiene cercado etcétera pero fíjense cuál es la capacidad eh ofensiva de este grupo que puede eh llevar a cabo acciones que no no tienen no tienen precedentes entonces es importante señores que una masacre como esta esté en la conciencia de la opinión pública mundial y se adopten las medidas del lugar el gobierno ha reiterado su compromiso de eh construcción de cien mil viviendas en un proyecto que es parte de las metas del presidente Danilo Medina este sería el de la ciudad Juan Bosch una ciudad que eh tratará de albergar a unas cien mil personas esto eh pues entra en contraste con un planteamiento que ha hecho la ACOPROBI que es la asociación que agrupa a los constructores privados de viviendas ellos han planteado que el gobierno no debe incurrir no debe incursionar en la construcción directa de viviendas sino que debe dejar esto en manos del sector privado dando las facilidades del lugar pero dejando que el sector privado sea el gestor de estos de estos proyectos bueno señores el gobierno pues tiene unas funciones sociales porque el gobierno no tiene fines de lucro el gobierno trata de resolver problemas sociales y resolviendo problemas sociales puede pues hacer cosas que necesariamente no van a reportar rentabilidad ahora bien el gobierno hasta ahora en términos históricos ha fracasado en este tipo de cosas y no me refiero a la administración Danilo Medina sino al gobierno como tal y quienes han hecho los proyectos más ambiciosos quienes han hecho los proyectos más ambiciosos pues han concechado cierta frustración está la referencia del doctor Balaguer con el caso de las caobas por ejemplo estas viviendas dignas para personas que vivían a la orilla de un río que trató de rescatarla de esa situación termina en frustración porque esas personas después alegaron que no tenían un medio de vida a donde se le trasladó y la mayoría de los ocupantes de esas viviendas hoy no son las personas que el estado favoreció porque esas personas vendieron esa vivienda pues a precio de vaca muerta salieron de ellas entonces esa ha sido la experiencia del estado por otra parte está el hecho de que la gente no paga las viviendas que el estado construye porque la ve como eso como un regalo del estado esto me lo he ganado yo esto fue con fondos del gobierno y esto es el gobierno y los proyectos donde el estado interviene no tiene retorno no tiene retorno entonces como el estado no tiene recursos suficientes para resolver este déficit de vivienda aunque pueda hacer aporte como ese que quiere hacer el presidente Danilo Medina el déficit se queda prácticamente intacto yo creo yo creo que el sector privado en ese sentido es quien mejores posibilidades tiene de trabajando con el gobierno contribuir a eliminar este déficit de vivienda una vivienda debe adquirirla una persona que la va a conservar porque de lo contrario no tiene razón de ser que el estado me dé una vivienda a mí porque yo soy en insolvencia me da una vivienda a mí porque cree que me está resolviendo el problema pero en poco tiempo esa vivienda no me costó un centavo a mí yo la estoy traspasando o la estoy la estoy vendiendo estoy saliendo de ella y me mudo en peores condiciones que la que vivía cuando el estado trató de resolverme mi problema el que la adquiere aunque sea a un precio módico y tienen que ser a precio módico tiene una conducta distinta tiene una conducta distinta yo creo que ahí podemos ver el espejo de lo que ocurre con el transporte público señores aquí hay una experiencia privada de financiamiento de transporte público y ha habido una experiencia pública de financiamiento de transporte público la experiencia pública ha terminado en escándalo y en expediente como el de Renove y esa ha sido la historia de todos los programas públicos de distribución financiada de vehículos el estado ha fracasado en eso sin embargo hay un sector privado que ha tenido una tradición de financiamiento de vehículos y entonces usted ve la diferencia estas unidades por ejemplo que hacen transporte interurbano son financiadas a través del sector privado y son los propios choferes los propios conductores el propietario buscan su financiamiento y compran sus autobuses y usted ve que mientras en las calles de la capital dominicana la gente anda en vehículos destartalados que ya no pueden ser más desatrosos teniendo mucho de ellos el mismo tiempo que las unidades interurbanas usted ve que el transporte interurbano tiene unidades confortables que su propietario la han financiado y la pagan entonces yo creo que este llamado no es un no es un llamado totalmente descabellado independientemente de que lo esté haciendo el sector interesado la verdad es que el estado ha fracasado en eso no hay ninguna ningún proyecto que haya construido el estado que haya sido exitoso en esa materia porque el proyecto está ahí lo que no están en la gente los beneficiarios porque los beneficiarios después entonces salen de eso al mejor postor 7.32 minutos cambio y fuera Vladimir